Saludos AlmaFleaker, bienvenidos a mis pelis. Y antes de sacar la película, aunque ya habéis visto en el título de que va a ir, quiero contaros una cosa. Ahora, George Romero ha tenido dos sagas dentro del mundo del género de zombies. Tenemos lo que se llama la saga de la noche de los muertos vivientes y luego su propio remake de inicio que empezó con el diario de los muertos que luego no acabó. Murió antes de hacer la tercera parte que era de pilotos de NASCAR, una cosa muy loca. Bien, en la noche de los muertos vivientes, consta de cuatro películas, pero yo tengo las cuatro películas hechas a mi parecer. Lo que yo os voy a enseñar es mi propio juicio a hacer esa cronología, esas películas, porque he cambiado películas. Y esto tiene una sencilla solución y aquí os voy a hablar de una de ellas. Hoy os presento la noche de los muertos vivientes, pero el remake de 1990 dirigido por Tom Sabini, producido y supervisado por George Romero. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no cojo la antigua? Bien, porque esta es muchísimo mejor. De hecho, os voy a comentar que esta película para mí es la mejor película de zombies que jamás se ha hecho nunca. Jamás, jamás. La noche de los muertos vivientes de Tom Sabini es una auténtica obra maestra y esto lo catalogo en mayúsculas y no me quedo corto como una obra maestra. Prácticamente es la misma película de George Romero de 1969 trasladada a los años 90, pero con unas diferencias que para mí me parecen apoteósicas. A ver, la otra película era muy cliché. Curioso, ¿eh? Que las películas de George Romero yo las esté catalogando como cliché esa, cuando lo que hace George Romero en esas películas es, digamos, hacer una crítica social a la sociedad. En realidad, en cada película hay una cosa. En esa película se hablaba sobre el racismo y de esas cosas, por ejemplo, porque el protagonista era negro. La resolución de lo que ocurre con el negro en la primera película es diferente a lo que ocurre en esta película. Me parece más acertado como lo plasman aquí. Parece ser que como aquí también está metido George Romero y no está metido de que poniendo el cazo, no, aquí está George Romero sentado al lado de Tom Sabini y ahí a lo loco, ¿vale? Parece ser que hubo ciertas cosas que no le gustaron de su obra original y aquí las resolvió y para mí, para mí y para mi gusto, lo resolvió muy bien. El personaje de Bárbara es, para mí, el punto de inflexión, lo mejor que podían haber hecho. Bárbara, en la película de 1969, era la típica rubia tonta, gritando, llorando, en posición fetal, en la esquina de la casa, mientras los hombres eran los que luchaban, los que buscaban soluciones y ella simplemente era una stalker, ahí parada, sin moverse, sin hacer nada, molestando. Aquí Bárbara empieza de la misma manera, empieza igual, pero llega a la mitad de la película y no es un spoiler, o sí, porque a mí, por ejemplo, me dio la sorpresa cuando la vi por primera vez, esto la vi, la película la vi, pues tenía yo 15 años por ahí, eh, a la mitad de la película cambia el chip y se vuelve una tía dura, una tía dura, o sea, se vuelve una Ripley de la vida, ¿vale? Se vuelve una Sarah Connors y dices, ¡ay va! Digo, esto es un cambio enorme respecto a lo que me habías vendido en la otra película. Luego, el maquillaje, pues evidentemente está mucho mejor hecho y demás. Todos esos cambios en relación con la primera película a mí me ha hecho que esto sea una auténtica obra maestra. Por eso yo, cuando me he querido hacer la saga de películas de George Romero de zombies, o sea, las de la noche de los muertos vivientes, porque las de los muertos no van conmigo, las de la saga de la noche de los muertos vivientes, la primera que pongo, que es la noche de los muertos vivientes, sabemos que es la noche de los muertos vivientes, el amanecer de los muertos, o zombie, como se llamó, el día de los muertos y la tierra de los muertos. La noche de los muertos vivientes, que es la primera, pongo en esta saga la primera, la de 1990, dirigida por Tom Sabini, y os voy a leer de qué va. Tom Sabini, un maestro de los efectos especiales, creador del espectacular maquillaje de Viernes 13 y Crip Show, nos ofrece un nuevo despertar de las películas de miedo, con esta nueva versión en color del clásico de George Romero, 1968. ¿Ah, yo estoy diciendo 69? Bueno. Siete desconocidos quedan atrapados en una granja solitaria, mientras unos zombies caníbales, que recobran vida por la influencia de una onda espacial redactiva, emprenden un ataque despiadado, y atacan a todo aquel que encuentran a su paso. ¡Enda espacial redactiva! Eso no existe. Vamos a ver, una de las cosas que traen las películas de George Romero, lo que estaréis viendo también en Walking Dead, es de que no hay una explicación a lo que sucede con los zombies. ¿Por qué salen los zombies? No se sabe. Eso de lo de la onda espacial redactiva, es de que están en la... Esto pasaba también en la antigua, ¿eh? Encuentran una televisión, la ponen, y empieza ahí el telediario, pues, y empiezan a lanzar teorías de todo tipo, y entre ellas está la de la onda espacial redactiva, también era un meteorito, eran unos gases que se habían escapado, el síndrome de las vacas locas... Decían muchas cosas, y aquí, pues, se han cogido, para poner una onda espacial redactiva, pero que no, que no se sabe, ¿vale? Ya os digo yo que no se sabe. Señores, La noche de los muertos vivientes, de Don Sabini, una auténtica obra maestra, la mejor película de zombies jamás hecha. Ya en el próximo capítulo, o sea, la semana que viene, ya hablaremos del Amanecer de los Muertos. Pero, ¿cuál? ¿La original o el remake? Ya hablaremos del Amanecer de los Muertos. ¡Friki, saludos!